Este es el carril viejo, el ferrocarril a Cuernavaca de la Ciudad de México, que atraviesa por todo Polanco. Esto es un parque lineal que corre al lado de las vías y atraviesa toda la colonia de Polanco, una colonia que no tenía suficientes espacios públicos, pero tenía este dolor de cabeza que era un tren que pasaba por aquí todos los días y que todavía pasa una o dos veces al día. Pero ahora con una ciclovía de un lado para que las personas que quieran irse al trabajo o pasear en bicicleta puedan hacerlo cómodamente, con algunas bancas y jardinería agradable y con un andador peatonal que también atraviesa toda la colonia para hacer un recorrido muy bello, muy disfrutable. Entonces la experiencia de caminar por aquí es de las más agradables, siempre hay gente caminando, entonces te sientes seguro. De un lado tenemos las vías del tren que van y dan hacia el Museo Sumaya, entonces las vistas icónicas que le da el recorrido entero convierte esto en una experiencia urbana como realmente debería de haber sido el urbanismo desde un principio en todas las ciudades. Pero ahora lo que antes era un ferrocarril, un tren, un dolor de cabeza, pues se convierte en una identidad de un barrio que va a trascender a través del tiempo.